El doctor Garay arbitró bien, expulsó al final al chino Contreras, sacó las amarillas precisas. Primer tiempo el equipo del chino ordenadito, creó situaciones, esta fue la única de Cristal en que se vio el Cristal que a lo mejor todos queremos ver, principalmente los hinchas de Cristal. Calcaterra en una triangulación, en un desdoble creado por Cazulo, peguen el palo. Pero fue la única, después vinieron varias situaciones del equipo de Vallejo. Antonelli la estuvo en esta casi a puerta de arco, salva Penny, después esta al final es un tapadón, había habido dos anteriores del mismo Antonelli. Y termina con un Vallejo más dominador. El segundo tiempo le anticipa a los dos zagueros que se confían, los dos zagueros centrales del equipo de Vallejo, que no son tan rápidos. Y viene el primer aviso, Calcaterra saca a Lidman. Acá otra de Calcaterra, mano cambiada del Colorado Lidman, cabezazo de Calcaterra. Y José Carlos Fernández, que iba a ser cambiado, hace el gol a los 10 minutos. Viene Chiroque, es el cabezazo de lejos, desde el penal, un descuido, una descoordinación en las marcas en el medio. Viene de atrás José Carlos Fernández y hace el gol. Luego esta, comenzaron a triangular, a hacer sociedades futbolísticas. Otra de Calcaterra, magnífico, pase de Lobatón, pivoteo de José Carlos Fernández. Y ya se insinuaba, se veía, se sentía en la cancha que Cristal era más. Vallejo se comenzaba a desordenar y a no tener llegadas. Pierden la pelota en el medio. Ávila se toma la pausita, precisa para hacerle la mague. Acababa de entrar por José Carlos Fernández. Y cuando José Carlos Fernández, achicando, ya se come la mague. Ahí, en esa espera, le hace el segundo, en 10 minutos. Y después ya comenzó Cristal a jugar mucho mejor con el medio campo, con Cazulo, teniendo el apoyo de Calcaterra y de Lobatón. Con muy buen pie llegaron situaciones muchas. Y esta es la expulsión al final. Una entrada fuerte del Chino Contreras termina en roja. Al final, un tiempo para cada equipo.